¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Kill Wars 2 en mi historia personal. En el capítulo anterior lo que habíamos hecho es regruparnos, o mejor dicho, fuimos hasta la base más adelantada del pacto, que no era una base como tal, está bastante hecho pelota, y lo que tendríamos que hacer en este capítulo es regruparnos para poder buscar a Trajan y la espada al filo del destino. Recordad, y esto es un aspecto técnico y ya veo que vamos por esos tiros también, que últimamente el juego está teniendo unos lagazos interesantes. No sé si son lagazos o problemas técnicos. Una actualización hace un día o dos días, donde al menos a mí me ha ayudado bastante, pero hay gente que se está quejando, tanto en foros como en otros lugares, no es broma lo que estoy diciendo, sobre el tema de los lagazos y este problema técnico que está viendo en los servidores. Es bastante toca huevos el tema. Hay, podemos ganar, gana, 10 puntos de héroe. Tenemos que ir a esta zona, a ver cómo nos va y vamos a regruparnos, pues eso es lo que nos indica la misión. Recordad, con la H, ¿veis que está tardando en cargar? Joder. Vale, con la H, no, o sea, diario de historia, y aquí dice, la selva se abastece, que es el cuarto capítulo de esta segunda parte de mi historia personal. Consigue ayuda de los Gilex Itzel del lugar, regrúpate con tus cámaras. Así que vamos a hacer esa regrupación, nos vamos a ir para allá, así que no, vamos a dar mucha apuesta. A ver cómo nos va con el tema del lag, pero, es más, pensé, llegué al punto que pensé, digo, hostia, hay problemas con mi conexión o algo, pero, realmente no es, hostia, qué pesado. No sabéis cuánto. ¿Ve? Tenemos lag, gente. Es una puta mierda, eh. A ver. Vamos a tener lag, eh. Nada, intentaremos que el capítulo salga bien, pero, tiene toda la pinta que tendremos lag. Así que, regrúpate y tenemos que ir por ahí. Bueno. Tenemos que ir para ahí, ¿no? Yo ya estoy flipando. Recordad que la expansión del Heart of Thorns, tiene a Maguma como centro del mapa, ya no es Tyria, sino Maguma, o podés considerarlo parte de Maguma. Vale, 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 vale. Ya te veo que estás en una lucha. Vale, ahora que lo maté. Y ya que estoy, te decimos varias cosas. Hay unos dominios nuevos que son solo para Maguma. Hay que tener mucho cuidado acá, porque son duros los mobs. ¿Qué coño es esto? ¿Y cómo podemos hacer esto? Hacemos todo lo de Hazelnuok. Entré en el dominio de la Hazelnuok para aprovecharlo. No sé lo que es, pero es un dominio nuevo que tenemos que aprender, que no tenemos aprendido. Pues eso, hay dominios nuevos para Maguma para aprender y que os dan un montón de cosas. Pero un montón, ¿eh? Si realmente el contenido... Hostia, ya está. Toco mal. El contenido que hay en estas naciones, realmente es demencial. Hay un montón. Bueno, bueno, bueno. A mí nadie me toca así gratuitamente. Lag, 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 lag. Y no va a allá. Coño. Vale, que era un soldado del pasto. Champiñón, cargamento de aeronave. Estoy haciendo esto de cargamento de aeronave, porque son como cofres, ¿vale? Que se van. ¡Oh! Aquí tenemos otras cosas de estas. Cosas como estas. Mini eventos. Cuidado con esto. Con los arqueros modernos, porque son de lo pego. Vale. Para ver, eso es una puta pasada. Va a morir. Vale. Pues eso. Ya estáis viendo que esto es... Es para no aburrirse. Tendréis hostias acá en cada reconte del mapa. Venid bien preparados, porque os comerán. Así nomás os digo. Bueno, por aquí entramos. Y otra cosa, que ya lo he dicho en los capítulos anteriores, y bueno, dejaré de decirlo. Pero también es bueno saber si entra en la historia. La gran mayoría de los capítulos de la historia, no como este que estamos teniendo, no sabrá una instancia aparte. Sino que está dentro de la misma instancia del mapa. Bueno, jefa, perdón. Los soldados del pacto dicen que se llevan prisioneros al interior de la selva. Entonces tenemos que adentrarnos en la selva. Estoy listo. Espera, no conocemos esta región, pero hay giles que podrían ser amistosos cerca de aquí. Podríamos pedirles ayuda. ¿Para qué? Podemos enfrentarnos a lo que sea que haya en esta selva. Sabemos dónde están. Empecemos a buscar. Y una mierda, ¿eh? Sin más información, no. Estamos en territorio de Modremont. Y no permitiré que nos haga una emboscada como lo ha hecho la que le ha hecho a la flota. Le hizo a la flota. Pero nosotros no. De acuerdo, vamos a hablar con tus Hylex. Vale. Los Hylex son una especie de tribu, que son como unas ranas, sapos. Como queráis. Estos. Son estos de aquí. Y... Eh... Olor, ¿eh? ¿Qué es esto de Tivertour? Debo, eh... La interrump... Ah, la interrumpo. Eso es un tubo bueno. Pude, bueno. Pude, me pude arreglar. Que hay gente de la flota. Tía, ¿veis? Lo que me ha sacado de vida. Si no lo puedo ir con hack. ¿Dónde coño está el arquero este? Tía. Tía. Tenemos que hablar... Olo, con el sapo ese. Vale. Tenemos que hablar con este. Y bueno, el mapa. Tened mucho cuidado. Es un mapa súper, súper regresado. Hay que ir aprendiéndolo de a poco. Lo estamos aprendiendo entre nosotros. En un personaje anterior conocí parte del mapa. Pero para poder llegar al evento de Modremont. Que es el evento final. Matando al dragón. Es el que subí tres vídeos. Mostrando el evento. Esto es largo como esperanza de pobre. Así que cuidado con eso. Me alegro de que apareciera forastero. Soy Ibli de los Heidelizas. ¿Qué dijo? Bienvenidos y gracias. Me alegro de que pudiéramos ayudar nosotros. También hemos perdido amigos por culpa de los moda. Nos gustaría que nos ayudas a recuperarlos. Por supuesto, tenemos el mismo enemigo en común. Debemos avisar al aldea. Provení para conocer nuestra cara. A nuestra jefa. No podemos ayudar si nosotros no estamos a hacerlo. Pero si nos ayudas a asegurar la aldea. Estoy seguro de que la cana va a prestar su apoyo. Excelente. Deja que primero hable con los míos. Es el bueno no. Conoce a la jefa de tu tribu. Estaba leyendo aquí a la izquierda. Porque el diálogo también va un poquito rápido. Vamos ahora con nuestra gente. El y los demás están en peligro. No voy a perder tiempo con presentaciones. Me ofrezco para salir a explorar. Y una mierda. No es una buena idea. Separar no es demasiado arriesgado. Yo también prefiero trabajar solo. Pero no siempre tenemos lo que queremos. Bien. Un niño maduro. Iré con Ailson. Seguiremos al rato. Mientras el resto de vosotros contactás con estos hinchas. De acuerdo. Ridlock y Braham. Echa un vistazo. Pero no os vaya demasiado lejos. Lo demás conmigo. Pues al final hemos... No nos dio la opción para decir una mierda. Vale. Beconibli. Vale. Vamos. Estamos listos para ayudar. Guíanos. Y realmente están siendo muy buenos en los episodios. Ya no daré más la lata. Pero básicamente quería repetir lo que venía diciendo los primeros episodios. Porque realmente cambia un montón el juego en estas funciones. Se concentra mucho más el contenido. Hay una movida terrible. Tenemos planeador que ya está hace tiempo, hace meses que está implementado también en Tyria. Pero bueno. ¿Qué te hace de aquí? Y hay un montón de dominios que es súper necesario aprenderlos rápidamente. Me encanta este. Ha descubierto Haka Itza. Vale. Aquí tenemos una idea de los Itza. Hostia. Más de hecho hoy día. Yo voy a desarmar. Mira, mira, mira. Mira la carucha que tiene. Hostia, nena. Comandante, supongo que a medida que vayamos explicándoles a Modremoth irás explicándoles a todos de qué lado estoy. No quiero que ni lo hicien ni que quien sea me confunda con un miembro de la Guardia Modre o con un chaquetero del pacto. Sería bastante irónico que me mataran por ser acusado en falso. No te preocupes, yo respondo para ti. Vamos con él. Y aquí tenemos a la Kana. No, no suelo a ser una jefa. Mira, ni siquiera entra en el puente. Joder. Madre mía, guerra buscada que es de esta aldea, ¿no? Por aquí. Ahí está la Kana. Kana Miatli. Hola. Soy Rebe. Las cosas están empeorando, Madre Kana. La Guardia Modemoth... Hostia, no lo ve. Se está preparando para realizar una gran ataque. Al menos esta vez estamos sobre aviso. Bien hecho, espera. Tu grupo es demasiado pequeño. ¿Dónde están el resto de tus exploradores? Han caído o los han atrapado. Y si no hubiera sido por ellos, nosotros habríamos corrido de la misma suerte. La selva abastece. Gracias, forastero. Seguro que habéis venido para ayudarnos a proteger la aldea. Sin duda. Los Modemoth también son una amenaza para nosotros. Estamos aquí para detenerlos. Tu gente y la mía se pueden ayudar mutuamente. Propongo atacar antes y pillarlos mientras se organizan. No se lo esperarán. Me gusta la rana gran total. Es muy arriesgado. Nuestra gente necesita protección. Debemos centrarlo en mejorar la defensa de la aldea. ¿Qué decís, forastero? A Mediali os ha enviado y agradecería vuestro consejo. Vamos a atacar, ¿no? Sí, sí, sí. Ve para aquí. Veándote. Estoy contigo. Ataquemos su territorio. Los recién llegados están de acuerdo conmigo. Debemos atacar. Muy bien, forasteros. Si esto funciona, os prometo que nuestros exploradores os ayudan a encontrar vuestros amigos. Buena suerte. Vale. Con el debido respeto, canas. Si hubieras visto luchar a nuestros nuevos amigos, sabías que necesitamos suerte. Hostia, ahí haciendo el pelotas, ¿eh? Vale. Supongo que tenemos que ir con él. Como veis, estamos cerca del punto donde está el mega evento este, el de incursión. Espesura, no sé qué. Acá está. Espesura abandonada. Estos guardias modern causan tantas problemas en el exterior como aquí. Sí, son nuevos y comparados con los otros esclaves modramos, son los menos irracionales y los más peligrosos. Eso me preocupa, pero la selva abastece y hasta ahora nos hemos valido. Nos hemos valido por nosotros mismos, por la manera que estáis aquí. No sé si tu selva nos condujo hasta aquí, pero no dudéis que os ayudaremos en vuestros enemigos en la campana. Con los modramos. Vale. No sé si... Oh, maldito. Un poquito de la para variar. ¿Dónde estás? ¿Veis como me ha marcado como objetivo? Arriba en la cabeza me aparece. ¿Veis como me aparece? Ahí es porque somos objetivos. Lo que tenemos que hacer es... Están hijos de putades, ¿eh? Vale. Uy, loré. Vale. Acá todo es peligroso, gente, ¿eh? Así que tened cuidado. Que realmente pega muy duro. Tiene unas habilidades muy interesantes. ¿Veis como por aquí? Tú solo vas a hacer el tondo, ¿eh? Vale. Algo me dice que tenemos que tirar abajo esas enredaderas. Necesito bastante espacio para luchar. Así que salgamos y ataquemosnos antes de que salgan ellos. Lo hagan ellos. Vale. Esta planta... Esta gente planta... Esa gente planta ya ha hecho mucho daño. ¿Pretende? ¿Qué? Atrás. ¿Pretende hacer algo más? Tenemos que estar bien atrás. Vale. Vamos a darles. ¡Atrás! ¡Atrás! Ya está el arco era el mío. A ver. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chao. Creo que pega eso, ¿eh? Vale. Suena a entrar y cambiando modo 3. Esto es como mundo contra mundo. Es tomar un área, ¿eh? Supongo que hay que protegerlo. Muy bien. No podemos dejar que la guardia más recupera este territorio y ahí tiene que mantener la zona que humo después lo entienden. Informarles o clara ahí. Va a entender la zona que tomemos. Vale. ¡No! ¡No! Este. Este es el que hay que cuidar. Haremos de todos mis amigos. ¡Hostia! Me la he pegado. Pero bien. ¡Fuera! Ahí está. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Qué cabrón! ¡Fuera! ¡Hostia! Yo quiero tener las habilidades. Es una puta pasada. También hay que decirlo. Farmo está hablando de nuevo. ¿Sabes que estamos aquí? Está intentando manipular mis pensamientos. Es patético. Necesito que tomes... Te tomes más en serio. Lo último que necesitamos es otra sorpresa de Silva. No te preocupes por mí. Cuanto más me esfuerzo más, más resistencia pongo. ¿Dónde está el pibete? Aquí estás ¿Tú quién eres? Vale Vamos Los arrastran hasta aquí Igual que a los soldados del pacto Pero, ¿qué está pasando? Los modres convierten los cadáveres en monstruos Por eso siempre quemamos a los fallecidos inmediatamente Con zombies, básicamente Será mejor que mantengamos a nuestros fallecidos Delejados de sus garras Destruir esas ampollas ya ¿Dónde están las ampollas? ¿Vainas en medio de destruidas? ¿Dónde están las vainas? Hostia Hostia Bueno ¿Qué coño es eso? Me parece que no le gustó que destruyáramos su vaina Bueno, bueno, bueno Vale, vale Tengo un poco de lag Ya van a pegar Pero vienen aquí Atrás Ahí está Hola, ¿cuántos hay? Hay que decir también No son bastante débiles Creo que pegan de él, no tiene nombre Otro lag Hostia Hostia, eso ve Quiero bien muertes Quiero bien muertes ¿Qué? No, no Este bebé es lo que aguanta, eh Hostia, mi bebé es más feo Yo lo voy avisando porque es que me van a pegar otro lag Tengo que ir abajo Bueno, al menos hemos limpiado esta zona ya Qué bueno Y esto se quedaron todos arriba, mi amor, eh Bajad Hostia, como me las pega, eh Qué bicho es Lag, 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 lag Qué coño es ese bicho Hostia, me ha sacado mucha vida Aquí está Qué coño ha pasado Lag Lo voy avisando, lag, eh Vale Todo muerto, ¿no? Joder ¿De dónde coño está el... arriba Ya podrías haber bajado, eh, mamón La aldea está a salvo de la guardia moderna por ahora Ojalá supiera más acerca de estas ampollas extrañas Que, si Y si No, vamos a hablar Que justo me envían... Jajajajaj Un... Un... ¿Cómo es? Un susurban Vale Hola dice la bien hecho la cana madate y no sabía ayudaros pero no parece que necesites ninguna ayuda pues no la guardia madre no se espera que atacamos pero mucho menos que ganas en la me está volviendo loco gente la cana mietli quiere dar las gracias a tus nuevos amigos y te pide que muestres en el camino que buscan estoy listo al igual que la selva nos abasteció con forasteros ahora nosotros somos el abastecimiento para para ellos gracias dos de los míos han ido tirando tenemos que encontrarlos y continuar tan pronto podamos bueno gente otra vez con problemas técnicos pero bueno ha salido bien el capítulo lo hemos podido lograr y bueno a ver cómo nos va espero os haya gustado en el punto de esta distancia espero os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo herramienta está está muy bien la historia en la expansión m está realmente me está gustando mucho lástima en este momento están teniendo un montón de pruebas los servidores de arena red y no lo estamos pudiendo llevar muy bien pero bueno por lo demás muy bien me está gustando espero os haya gustado lo dicho y nos vemos en el próximo capítulo cuidaros y hasta luego en el próximo capítulo no no ¡Gracias!